Hola, soy Liva María Evia y los invito a la octava edición de Alma Creadora, evento destinado a divulgar la obra femenina. La cita será el 13 de abril a las 7 de la noche en el Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes, con mis invitadas Lázara Rivadavia, Camiela y Enid Rosales. Y la clausura será el sábado 15 de abril a las 7 de la noche en el Teatro Martín, donde además voy a presentar mi último trabajo discográfico para volverte a ver. Los espero.